Sigo sintiendo emoción al perseguir palabras a pesar del tiempo Irrumpo de entre las sombras sonriendo, volando en mi alfombra Lanzo hip, lanzo hop y el suelo se simbra Yo soy el fucking mookie, fumo sticky Tengo litis con los sepsis que son fusilsi Les gano fácil como los kukis Sonamos en los barrios de toda la pinche city Siente mi funky, está aquí, va a cumplir su misión Después su misión, te ves muy frágil Casi vencido, raperos pus y solo pueden terminar jodidos Después al olvido, si pido ruido recibo aladidos Desde que presido esta honorable comisión de estilos Por espectáculo voy a patearte el culo Te mando tranquilo, no hay obstáculos Si traigo kilos y kilos de ya sabes qué Aniquilo a los que quieren joder No van a vernos perder, se los digo Pasean por el filo de mi cuchillo Puede ser que hoy te haga desaparecer Voy, mucho más seguro que ayer estoy En donde debo de combo Y entérate, el rap está siendo Saben millones de jóvenes Como ves, ni más ni menos es Con este verso salto enfrente del tumulto Quiero verlos a todos con las manos en alto Muños en los platos, tarolas de asfalto Somos bastón del mero, valle de santo Fluyo lento, y aún así me adelanto al resto Tengo esto que causa impacto Mira cómo conecto un estilo y el otro Ensofacto hacemos contacto Por tanto me siento bien Tanto rap contento, justo como lo ven Tengo re en el tren, voy encima de cien Directo al almacén, me lo mamen Digo lo que digo porque sé que me creen Representamos a la vieja escuela Aún que duela, raperos la pelan Yo soy el muelas de gang Pablo de bling bling, checa mi slang Hoy te apunta la chopa y te dice bang bang Yo no juego cuando tengo el micrófono en mi mano Yo gano, somos veteranos del rap mexicano Vamos, un paso a la vez Con el 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 No, 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 no